Buenas noches Randy, saludo a todos los televidentes y radio oyentes y darle el agradecimiento a nuestro pueblo por una vez más darle una oportunidad de intercambiar ideas a través de la Mesa Redonda y además agradecerle el acompañamiento que hemos tenido para lograr enfrentar esta situación también el agradecimiento al colectivo de la Mesa Redonda en la apreciación de la situación actual podemos decir que La Habana epidemiológicamente se encuentra en una situación muy compleja, caracterizada por la dispersión de casos una situación en la cual es evidente una importante transmisión con una gran circulación viral y una elevada contagiosidad del virus y también caracterizada por un predominio de los casos asintomáticos ya La Habana, o sea, acumulan mayor número de casos absolutos los municipios Habana del Este, La Liza, Marianá, Plaza de la Revolución, 10 de Octubre y Playa los municipios Regla y Cotorro no reportan casos confirmados en los últimos 15 días lo cual evidencia un serio y responsable trabajo de estos municipios es importante decir, ahora veíamos las imágenes del trabajo que se viene realizando en el municipio de Guanabo yo creo que es digno decir que es un municipio que ha dado muestras de disciplina, de organización de enfoque intersectorial de las acciones que se aprobaron y que se vienen realizando en este municipio Guanabo, que es una de las zonas del municipio de Guanabo del Este que tiene tres que tiene tres eventos y que lo están trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad en la gráfica que se nos muestra en la imagen ahí observamos cómo se comporta la tasa de incidencia en los 15 días anteriores, en los 15 días actuales ahí vemos cómo predomina Habana del Este en la tasa de incidencia seguido de La Liza y de Marianá o sea, que evidencia cómo se ha comportado el incremento de los casos se acumulan siete eventos tres institucionales y cuatro en la comunidad en los municipios Habana del Este con dos con tres en La Liza con dos Playa y Marianá con un evento cada uno los eventos institucionales es importante decir yo creo que esto es es bueno que que la población lo conozca porque si nosotros logramos incrementar la percepción de riesgo creo que estaremos logrando los objetivos los eventos institucionales han originado los eventos en la comunidad así como los controles de foco en 13 municipios de la capital en la siguiente imagen como se puede apreciar ahí ya nosotros acumulamos en la provincia 1.739 casos con 40 casos importados estos casos distribuidos en los siete eventos que estamos atendiendo en la siguiente diapositiva se observa cómo se ha comportado la dispersión las imágenes de color verde representan los eventos que hemos cerrado o sea que evidentemente que han existido casos y que se han convertido en eventos el trabajo mancomunado de todos los factores organizados han logrado corregir los eventos y las imágenes amarillas se refieren a los eventos que hoy tenemos abiertos con todas las medidas de incremento para lograr yugurar la situación en la siguiente imagen se observa cómo se han ido comportando el número de casos cómo se ve como la imagen de dispersión en las partes más rojas que son las zonas que nosotros llamamos como áreas calientes donde están los eventos Habana del Este Tararabia Megan y Guanau los eventos de La Liza en la empresa constructora y el evento de Santa Felicia en Mariana y el evento también en La Liza de Arroyo Arena en la siguiente imagen se puede apreciar cómo se ha venido comportando la curva de la incidencia de casos en los últimos 15 días donde predominan los eventos institucionales que han condicionado los eventos en la comunidad fundamentalmente en los municipios Habana del Este La Liza y Mariana y en la siguiente imagen para que también se comprenda cómo el trabajo que se venía realizando en los 15 días anteriores era un trabajo que venía dando resultado que es la línea en azul en comparación con la línea roja que es la que expresa cómo se ha venido aumentando el número de incidencia de casos en los 15 días actuales con más 238 casos con relación a los 15 días anteriores y con relación a esta esta explicación nosotros creemos que es importante que entendamos que la población entienda que las instituciones entiendan que es decisivo el cumplimiento estricto de las medidas planteadas con énfasis en aquellas dirigidas a la restricción de la movilidad yo creo que la restricción de la movilidad es un elemento fundamental Randy que nos va a ayudar a nosotros a cortar la transmisión con organización con disciplina con conciencia yo creo que es una medida que con la comprensión de todo puede ser la que nos dé un resultado lo más inmediato posible en el control de la transmisión mantener una estricta disciplina las indisciplinas que se han estado cometiendo tanto por personas individuales como por instituciones han sido han influido en este incremento del número de casos por tanto llamamos la atención en este sentido y creo que las personas tienen que entender que deben abstenerse a adoptar conductas que propicien la transmisión como son las aglomeraciones en áreas de parque en áreas de recreo como es la ingestión de bebidas alcohólicas que condiciona la ocurrencia de indisciplina social y además las instituciones facultadas para ello adoptarán las medidas que sean necesarias en el orden disciplinario para evitar que fenómenos de estos atenten contra la debida estabilidad epidemiológica en nuestra capital y debe prevalecer la responsabilidad institucional y ciudadana en el logro del objetivo a partir de lo que hemos considerado de la aparición de eventos comunitarios a partir de eventos que se han originado en las propias instituciones yo creo que son elementos randy fundamentales que nos deben llevar a nosotros a lograr el éxito en esta batalla Carlos hay sin duda un nuevo momento también para el sistema de salud porque estamos hablando de muchos casos activos que ponen en tensión al sistema de salud o sea los hospitales a las instituciones que están atendiendo todo esto ha habido que abrir nuevos centros de aislamiento que estaban ya cerrados ¿cómo está el estado de ánimo la disposición del personal de salud de la capital en medio de estas circunstancias y cómo se ha reactivado toda la organización de las pesquisas en la ciudad? Sí los más de 70.000 trabajadores de la salud que participan directa o indirectamente en el enfrentamiento a esta batalla están muy comprometidos muy comprometidos y con una elevada conciencia de la responsabilidad que tenemos en lograr controlar la situación epidemiológica el papel que juegan los profesionales de la salud la confianza que nuestro pueblo tiene en que nuestros aguerridos profesionales seamos capaces de lograr yugurar la situación epidemiológica en tal sentido hemos ido con el acompañamiento del consejo de defensa el grupo económico social revitalizando instalaciones que nos permiten ir aislando los pacientes de las distintas categorías y también hospitales que han abierto nuevas capacidades para poder ingresar a los pacientes estamos hablando de hospitales como el hospital Julio Díaz que recientemente lo estamos activando para hospitalizar pacientes el hospital de la Universidad de Ciencias de la Informática que también ha quedado dispuesto para ingresar pacientes confirmados además de otros hospitales que ya teníamos en funcionamiento como es el hospital Salvador Allende el hospital Luis Díaz Soto y también el hospital pediátrico de San Miguel del Padrón en total hay aproximadamente 4.000 capacidades para nosotros poder dar respuesta a la situación epidemiológica que se viene presentando y se mira con perspectiva la posibilidad de tener otras capacidades previstas para en caso que sea necesario nosotros poder disponer de esas locaciones para poder dar la atención que merecen los pacientes en correspondencia con la situación clínica que presenten en un momento determinado en caso de las pesquisas como se ha reactivado las pesquisas se ha reactivado a través de la constitución de dúos de pesquizadores que se crean para abarcar las áreas que están siendo estratificadas de riesgo donde juega un papel importante el equipo básico de salud es decir el médico y la enfermera de la familia orientando a estos dúos de pesquizadores y que tienen la responsabilidad de visitar la población y sobre todo aquella población vulnerable aquella población de mayor riesgo y que tiene mayores posibilidades de tener serias consecuencias de contraer el virus o sea nosotros tenemos que ser capaces de detectar oportunamente cada uno de nuestros pobladores las personas de nuestro pueblo que puedan tener alguna manifestación para inmediatamente aislarlo y brindarle la atención médica que necesita que es lo que va a evitar que el paciente tenga complicaciones y pueda recuperarse en el menor tiempo posible la atenciónannonce de enfermedades